Con Banco Macro disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que ver este comercial. Así de simple, así de fácil. Mirá. Su crédito está por agotarse. ¿Querés crédito? Tomá. A ver las redes. ¡Ay, perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta. Convertir tus puntos en recargas. Así de simple, así de fácil. Macro, tu banco cerca, siempre. Marcela Moreno va a estar afuera, ¿no? En la terraza, qué lindo. Es tiempo de que pienses en vos. Hay un destino que te está esperando. Te mostramos cómo relajarse en cinco segundos. Termas de Río Hondo es vida, señores. Cariños a Paco Pérez Názar y al doctor Cristian Cochelli. Y el tape, señor director, vaya Río Hondo. Vuelve renovado, joven, fantástico. Si es gorda, flaca. Si es flaca, gorda. Como usted quiera. Adelante con el tape. Termas de Río Hondo es vida. Es vida, es vida, sí, señor. Último momento. Sabemos cómo empieza un incendio, pero no cómo termina. Por eso creamos SOS Kuwait, que extingue rápidamente el fuego en aceites, telas, maderas, papel y plásticos. Muy fácil de usar y de limpiar. SOS Kuwait, indispensable en tu casa. Mirá, de ahí adelante. Taip. Calidad Kuwait. Muy bien, les muestro mi equipo de hoy, que es precioso. Miren qué bonito es. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Miren qué bonito es la gente que ha llegado. Qué bonito que es, ¿no? Canchero, ¿no? Es un conjunto en gasa de seda natural en tono coral. Muy bonito, ¿eh? De Jerónimo de la Iglesia. Y aquí de Mar del Plata, 0223-154-394707. Muy bonito, precioso. Hoy con nosotros la señora Nacha Guevara, el señor Marcelo Polino, la señora Andrea Politti, el señor Luciano Cáceres, la señora Juana Viale y la señora Marcela Moreno. Y un musical de Marcela Moreno en la terraza. ¿Cómo se llama esto? Mesaza. Vamos a la mesa con una promo. Y prendete a la chiqui. Prendete al 13. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, te felicerías. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, te felicerías.